¡Vamos! ¿Cómo se divierte? ¿Hablito? ¿Vas a mandar un saludo? ¿Qué? ¿Vas a mandar un saludo? No, no, quizá te lo digo aquí. ¿No? ¿A los compañeros? ¿De la Guada? No, no. Está en su momento de esparcimiento. No lo molimos. ¿Estamos fuera de la Guada? Aca yo le iba a mandar saludo de la Guada. Se van a enterar, ¿eh? Se van a enterar, ¿eh? ¿A quién le va a mandar un saludo? A mi abuela. ¿A la abuela? ¿Y a quién más? A mi padre. ¿Y a su padre? ¿Y a nadie más? Muy bien. Está mandado el saludo, entonces. ¿Usted qué manda un saludo? ¿Va a mandar un saludo? Sí. ¿A quién? A la abuela y a mami. ¿A quién más va a mandar un saludo? Para la abuela. Para la abuela. ¿Y a usted? ¿Cómo anda, amigo? Bien. ¿Va a mandar un saludo a usted? ¿A alguien? Fuertete. ¿Manda un saludo para alguien? ¿A la abuela o alguien? Para mi madre. Muy bien. Lupe. Marchio. Marchio. Longio. a kicked parte y por encima de eso.